A través de Cultura Colectiva mencionan el secuestro de 18 pasajeros en el Estado de México. Sucedió el día de ayer alrededor de las 8 de la noche cuando el conductor y los pasajeros salieron del paradero del metro Zaragoza con destino al municipio de Valle de Echalco. Según el reporte de las autoridades, antes de llegar a su destino tres sujetos armados se subieron al vehículo y después de golpear al conductor los secuestraron durante varias horas. Luego de amenazas y nerviosismo, los delincuentes regresaron a la Ciudad de México con todo y pasajeros, quienes fueron puestos en libertad en el cruce de Norte 29 y Oceanía, en la colonia Moctezuma. La policía del Estado de México reportó que aún no hay detenidos por este hecho. De verdad, esto es lamentable, compas, y sigue pasando en el Estado y sobre todo en Valle de Echalco. Se los habíamos mencionado, hay células de grupos narcoparamilitares ligados a la familia michoacana como al cártel Jalisco y yo no descartaría que esta banda de lacras de delincuentes pertenezca a una de estas células por el modus operandi que realiza y por las amenazas que infunden a los pasajeros. Ojo con esta situación, es parte de la doctrina del shock. Están tratando de amedrentar para que ustedes se vayan del municipio, para que ustedes ya no denuncien y tengan más miedo y le pierdan valor. Compas, estas estrategias las hace solamente un grupo como estos, que andan en Michoacán, en Jalisco, en Veracruz, en Oaxaca y hasta en el Estado de México y son las mismas prácticas que realizan. Compas, se necesita denunciar, se necesita organizar. El desgobierno del Estado de México, como el municipio de Valle de Chalco, como el desgobierno federal, no les está importando. Tienen la tecnología para agarrar a estos tipos y no puede ser. ¿Hasta cuándo va a seguir así? Es necesario que la seguridad pública retome a las manos del pueblo. También gente de Valle de Chalco, no se dejen. Tampoco les digo que vayan y linchen y maten. No, no, no hagan eso. Hagan que se respete la ley. Ustedes tienen de la mano la ley, tienen la constitución, tienen el código civil, tanto penal, federal, como se llame, compas. Hagan bien las cosas, porque el desgobierno, tanto de Alfredito del Mazo como el Primor y el PRI y el PAN y el PRD, no lo van a hacer. Ni los diputadetes solamente están simulando cuáles los cambios que han habido en el Estado de México. No ha habido mucho. Todo sigue en la misma situación y perdamos miedo. Perdamos ese miedo. Sobre todo la gente de Valle de Chalco está secuestrada por estos grupos. Lo que acaba de pasar, híjole, le puede pasar a cualquiera de los municipios. Evitemos. Tenemos que salir a protestar, a manifestarnos, porque si no, les van a seguir aplicando lo mismo y los están, los están aterrorizando, los están paralizando. Ya basta. Compas, ahí se los dejo. Es lamentable esta situación y las autoridades tienen, tienen que trabajar. Si no, que la gente ya se organiza y mande al diablo a los partidos políticos, que manden al diablo a los gobernantes, que manden, que los manden al diablo. Pero falta valor, falta iniciativa, falta que la gente deje de estar pensando en divisiones. Ya, ya, basta. Esto no puede seguirlos dividiendo. Saludos, compas.